La madrugada de este sábado, el exgobernador de Michoacán, Jesús Reina García, emitió un mensaje tras su liberación por la Procuraduría General de la República. A través de un odio, el exmandatario comentó que en su momento se reunirá con quienes lo quieran escuchar, para que se conozca que hay errores que corregir y para que todos los michoacanos sepan y tengan la posibilidad de evaluar las cosas. Reina García manifestó su interés por compartir todo aquello que consideró una etapa difícil, injusta y prolongada que le tocó vivir. Por otro lado, anunció que se tomará unos días para asimilar lo que ha sucedido y estar con su familia. Estaré haciendo cosas personales y con mi familia, también necesito unos días para decantar lo que ha sucedido, asimilarlo con suavidad con tranquilidad, lentamente, para transformar todo lo vivido en experiencia, de tal manera que el tiempo pasado no sea un tiempo totalmente perdido. ¡Suscríbete al canal!